Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta casita te contamos sobre nuevas acusaciones de posible romance entre la fiscal del distrito de Georgia, Fanny Willis, y el fiscal del caso de Donald Trump. Una segunda persona alegó el viernes que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, tenía una relación inapropiada con el abogado privado de Atlanta que Willis contrató para liderar el caso de fraude electoral contra el expresidente Donald Trump y 14 presuntos cómplices. Jocelyn Wade, la esposa separada del fiscal especial Nathan Wade, dijo en un expediente judicial en un caso de divorcio que Wade compró boletos de avión a su nombre y al de Willis para viajar a San Francisco y Miami. Y posteriormente a otros lugares en el 2020-2023. Nathan Wade estaba trabajando en el caso de alto perfil de ese momento y estaba casado con Jocelyn Wade. Desde que las acusaciones surgieron por primera vez en un expediente judicial a principios de este mes, ha habido mucha especulación sobre si la supuesta relación entre Willis y Wade podría descarrilar, retrasar o torpedear el caso por completo. El nuevo expediente judicial, que incluye lo que dicen son extracto de tarjeta de crédito de Nathan Wade, parece reforzar al menos algunas de las explosivas acusaciones hechas el 8 de enero por un coacusado de Trump en el caso de fraude electoral, Michael Roman, de el uso inadecuado y relación adúltera entre Nathan Wade y Willis. Roman alegó que Wade utilizó algunos de los más de 650 mil dólares que recibió de la oficina de Willis por su trabajo en el caso de las elecciones de Trump para financiar su lujoso estilo de vida, incluidos viajes románticos con Willis al Valle de Nathan y Florida y varios cruceros por el Caribe. También acusó a Willis de contratar indebidamente a Wade, alegando que no está calificado para supervisar el caso debido a su falta de experiencia como fiscal. Con base en el momento de los pagos y los supuestos viajes juntos, el fiscal del distrito y la fiscal especial han violado las leyes que regulan el uso de dinero público, sufren conflictos de intereses irreparables y han violado sus juramentos bajo las reglas de Georgia de conducta profesional y deberían ser descalificados para procesar este asunto, afirma la moción de Roman en el caso de fraude electoral. Los portavoces de Willis y la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton no respondieron los correos electrónicos de USA Today en búsqueda de comentarios el viernes. En el pasado se negaron a hacer comentarios diciendo que Willis planea abordar las acusaciones a través de una respuesta judicial formal. Wade no habló públicamente sobre el asunto ni siquiera cuando compareció ante el tribunal. El jueves, el juez del caso de fraude electoral, el juez del tribunal superior Scott McAfee, le dio a Willis hasta el 2 de febrero para responder a las acusaciones. En su moción, Roman, un exfuncionario de la campaña de Trump busca que Willis y Wade y la oficina del fiscal del distrito sean desestimados del caso o que sean desestimados por completo. Los abogados de algunos otros acusados, incluidos Trump, han dicho que están esperando escuchar a Willis antes de decidir si se unen a la moción de Roman, que no incluye ninguna prueba de sus acusaciones. McAfee también programó una audiencia para el 15 de febrero, probablemente televisada, para escuchar a Willis sobre las acusaciones de Roman. Además, la junta de comisionados del condado de Fulton inició una investigación el viernes sobre el posible mal uso de los fondos del condado por parte de Willis al contratar a Wade y supuestamente aceptar obsequios valiosos de su parte, como viajes rujosos pagados. La medida del comisionado del condado, Bob Ellis, en su calidad de presidente del comité de auditoría, dijo que es una solicitud de información en esta etapa, no una investigación, dijo Ellis a USA Today el viernes por la noche. La medida fue reportada por primera vez por The Washington Post. Aparte de cualquier posible investigación por parte del estado de Georgia, esta situación requiere la confirmación de si los fondos del condado proporcionados por el funcionario de su oficina y su función de fiscalía se utilizaron de manera adecuada y si algún pago de los fondos del condado del señor Wade fue convertido para su beneficio personal en forma de viajes subsidiados u otros obsequios, escribió Ellis, según una copia obtenida por USA Today. Ellis le pidió a Willis todos los contratos y acuerdos de servicios con fiscales especiales que se remontan a enero de 2021, facturas de todos los servicios, gastos, costos y honorarios presentados para pago por Wade y otros fiscales especiales y detalles sobre la experiencia profesional relevante, necesaria o requerida para que cada fiscal especial contratado por Willis. En su nueva presentación en el caso de divorcio, Jocelyn Wade sostiene que se le debería permitir declarar a Willis sobre su relación con Natal Wade y sus presuntos viajes juntos. Willis ha luchado contra este esfuerzo, diciendo en una moción de emergencia el jueves que no sabe nada sustancial que pueda ser relevante en el proceso de divorcio. Estos reclamos de Willis son falsos y engañosos porque el fiscal del distrito tiene información y conocimiento directamente relevante a la supuesta conducta del demandante que sería considerada por el tribunal en cuanto a la división equitativa de patrimonio conyugal, la disipación de los bienes conyugales y manutención conyugal, según una moción judicial presentada el viernes por Andrea Drake Hastings, abogada de divorcios de Jocelyn Wade. Nathan Wade solicitó el divorcio de su antiguo esposa el 2 de noviembre de 2021, solo un día después de que Willis lo contratara como fiscal especial en el extenso caso que investiga si Trump y otros conspiraron ilegalmente para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia en las que Trump perdió contra el demócrata Joe Biden. En su presentación judicial del viernes, Austin dijo que Nathan Wade no le contó a su esposa sobre su nombramiento como fiscal especial ni sobre los ingresos sustanciales que ha estado recibiendo durante el caso de divorcio como resultado de su nombramiento. Es más, alegando Hastings, Nathan Wade dejó a su ex esposa con pocos medios de apoyo financiero y al mismo tiempo gastaba decenas de millones de dólares al mes en un estilo de vida muy lujoso e incluía los supuestos viajes con Willis. La evidencia es clara de que la señora Willis era la compañera de viaje prevista para el menos algunos de estos viajes, como lo indican los vuelos que compró para que ella lo acompañara. Según la moción de Hastings, que adjuntó copias de extracto de tarjeta de crédito que mostraban la compra de boletos de avión con anexo A. Como resultado, el demandado busca deponer a la señora Willis para determinar los detalles que rodean su relación romántica con el demandante, ya que no parece haber una explicación razonable para sus viajes, aparte de una relación amorosa, argumentaron Hastings. Contrariamente a lo que cree la señora Willis, el demandado no está utilizando la declaración para acusarla, también dice la moción, sino más bien para buscar información pertinente de la amante de su marido sobre su relación con el demandante y el alcance de la participación financiera del demandante en lo mismo. Tal investigación sobre una sospecha de aventura sería relevante en el proceso de divorcio, dijo Hastings, porque, según la ley de Georgia, la conducta de las partes, incluida la evidencia del proceso adulterio del cónyuge, es relevante y admisible y afecta la división equitativa de los bienes. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.